Hay una mano arriba que te gusta hacer ruido ¿Cómo va a ganar decir que no tiene virtud? Que tus familiares vaya haciendo el ataúd Ganar cantí con esa virtud Yo tengo un título mundial y solo tienes salud Yo no solo tengo salud Tengo fuerza y rimas hasta mi ataúd Tengo me apoyan mis ancestros y la juventud Además me sigue toda la gente desde Perú Lo que estás hablando, rimando, no es lo mismo ¿Cómo no va a ganar usándome populismo? A mí no me ganarás usando populismo Si me vas a ganar, que sea siendo vos mismo Vos mismo, eso me diste En realidad, pero tú ya perdiste Me abre que no haga populismo Si es cuando batallas de populismo en todos los países ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo el control Voy a flotar en el lugar como una bomba voló top Yo perdí, perdí, tenés razón Perdí la paciencia de competir con tontos como vos Yo no tomo como vos, ya perdiste El avión está grande, ya lo perdiste Viniste por batallar, ganaste, te la creíste Sigues como siempre, la final perdiste ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás instrumental? Que eso me lo diga cuando llegue a una final ¿De qué me está hablando? Ramón no tiene idea Me habla como si él te hubiese ganado panquea Te diría que el cacho me la pita Con su facha vietnamita Mientras que baila guaracha Con su chacha la gordita El piensa que hoy día gane que me la quita Pero estoy en mi país Y hoy día nadie me la quita ¡No! Yo voy a atacarte y andarte con descaro No te van a botar Lo mismo jugando Si me vas a ganar no traigas nada preparado Nada preparado por todo lo que rapeo Es que preparado se veo Siempre en tu soteo Se quita lo que saca Por lo que yo veo Es batalla de freestyle Porque hasta ahora no golpeo Sabes lo que pasa Quieres ti muy clara Él quiere ganar con el grita Si le se claga Hoy voy a matarte y escupirte a la cara Viniste por todo y te fuiste sin nada ¡Ay! ¡Vamos a la vida! Porque la batalla aún no se ha concluida Yo no me vine por todo y no me voy sin nada Hoy me voy con tu derrota y la rima clasicada ¡Tiempo que fue en pura calle! Ahora señores del jurado En 3, 2, 1 Es una réplica ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dos por dos Empieza Fabi ¿Pura calle estamos listos, sí o no? ¡Asu! ¡No, no, no, no! ¿Estamos listos, sí o no? ¡Sí! ¡Yaku! Cuando quieras No, bueno, ahorita ¡Uy! ¿Dónde está la Genkidama? ¿Dónde está la Genkidama? ¡Mano arriba! 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 ¡Entrará el top! ¡Jurón! Yo vine pa' divertirme Yo mi gente en Lima El para perder y llegar al país a Argentina ¿De qué estás hablando? ¿Vas a ganar con mis rimas? Y con este doble tempo te paso por encima Me pasas por encima Mi rima no te perdona Yo te hago una sombrerita a lo Maradona ¿De qué estás hablando? Siempre tú para que superas Si hablamos de goles hoy Te das dentro de chilena De chilena, de chilena Mejor no hables de Chile Porque allá diste pena En serio me decís que yo di pena Pero hoy en Lima Soy el mayor de tus problemas ¡Ah! Te trabaste Ya te gané Se nota que no rima Está prendiendo el ABC ¡Ah! ¿En serio? ¿Cómo te desnudez? Hablame de algo en serio No cortes estupidez No cortes estupidez Gracias a los DJs No quiero confianza Para ganar en el Freestate Pero si vas a ganar Que sea poniendo nivel Él es como esto Porque solo es un cartel Soy un cartel Yo soy la propaganda Y mi foto tiene el nivel Que a este le falta Es una propaganda Es otra realidad Porque es muy poco producto Y mucha publicidad ¡Dios! ¡Cuay, cuay, 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 cuay! ¡Ay, ay, ay! ¡Picante! Ahora Ahí al jurado En tres Vengan por acá por favor En tres Dos Uno Réplica Tres salidas Cuatro por cuatro Empieza La temática es calle Calle Solo falta el pura Hay una buena vida gente Vamos a hacerlo Casi Donde esta la gente ¡Ciaba! Uy, no ¡No, no! ¡No! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Vamos arriba, 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 arriba! ¡Todo, todo, todo! ¡Suscríbete! ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! Saben que voy a matarlo Cuando le demuestro Que le golpeo Un poco carcita Casi, seguro mi hermano Este no me va a ganar El sello de Gase, cómo él me va a hablar Si recién salió de la universidad De la universidad yo necesito calvario No puedes hacerlo como yo, yo tengo los juntos También tengo la rima y también tengo los necesarios Que me dicen que yo no tengo calle Yo no quise y tengo calle Soy de San Juan, del Uri y Gancho En lo ancho se nota, solo a mi calle ¿Sabes qué pasa? Cambio con mi mano, foco con el estilo que más diferente Oye, macho, loco, te lo hago porque siempre suena excelente Él no tiene Gase y mi Gase es por siempre Hago que te calles enfrente de tu gente Pero no me calles, yo se sigo con la rima Porque yo tengo la calle y te tengo todo lima Tú no puedes hacerlo como lo hago aquí encima Yo tengo la calle porque calle es vida Además me llamo Fabi, mi apellido es Avenida ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Anda? ¿Flexi? Tengo todas las cómics flores ¿Cómo? ¿Voy a ganar? Tengo todas estas oraciones De San Juan, del Uri y Gancho, señores Miren cómo viste, se viene de Miraflores De Miraflores, soy Món Pero yo me vengo de la calle porque tengo el estilo También tengo toda la improvisación Si yo viajo es por la calle y profesión Esto no tiene platita, siempre se viene en avión ¿Sabes qué es mi mano loca? ¿Sabes qué lo suelto de nuevo? Él quiere que abres de calle y que lo haga de nuevo Hoy no te hablo de calle porque vos estés en el suelo Porque yo voy en avión, vivo en el cielo Vives en el cielo y ahí está el detalle Que hasta ahora no pisa tierra y no conoce calle Yo vengo de los niños que trabajan en la esquina Y de los jóvenes que en los carros botan las rimas ¡Sí! 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 ¡No lo vşam! Silencio Ustedes, para ustedes, ¿quién es? Ahí, 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 ahí dicen réplica, vamos a ver lo que dice el jurado Uy, no Señores del jurado, en 3, 2, 1 Está picante ¡Picante! Libre 4 por 4 3 3 salidas Empieza Fave Podorriba, Lima, Perú Ahora sí Hoy Y como dice, en 3, 2, 1 No quieren que pierda por el viaje de repente Pero yo iré porque yo sí soy muy latente Que no pierda la paliza no es suficiente Yo soy peruano, no me rindo fácilmente Me quieren a mí porque soy más inteligente Me quieren a mí porque soy más inteligente Te quieren a ti porque populeras con la gente Fuiste a Chile, hiciste lo mismo Te fuiste a México, caíste en concentrismo Te voy a matar con la razón de destruyo Lo que está diciendo él es puro barullo Saben por qué critican que a mí me quieren en todos lados Porque a vos solo te quieren en el tuyo Me quieren en el mío y con eso es suficiente Que me quieran mi familia, mis amigos y mi gente A ti no te quieren en el cliente Por eso está muerto en su corazón y latente Saben lo que pasa, queda claro Para mí que el único que lo quiere es el jurado ¿Saben por qué? Por las réplicas que regalaron Pero a mí no me tumba ningún talado Ningún talado, a mí no me quieren jurado A ti te quieren porque la réplica te la han dado Además no te crees que soy el maldito tagado Que vienes te da la réplica y aparte te han pagado Mira cómo hago que explote toda la grada Me gris y va con mi fama lograda Lo que yo tengo no me dieron nada No me dieron nada A ver Jurado en 3, 2, 1 ¡Favel! Mucho malo, gracias Un saludo Un saludo Un saludo